Gustavo Petro y Germán Vargas chocaron. Es claro que para nada respeta a la rama judicial. El exvicepresidente le reclamó al mandatario luego de que Petro arremetiera en su contra. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras se refirió a la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral CNE en contra del presidente Gustavo Petro por la campaña de 2022 y porque el mandatario había enviado un mensaje en su contra horas antes de la decisión. Petro Metiroso. Preocupante que precisamente hoy, cuando el CNE formula pliego de cargos contra Petro y su gerente de campaña por la violación de los topes en la misma, la emprenda contra mí con relación a la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. Cuando yo, siendo ministro de Justicia, fui autor del Estatuto de Arbitraje, Ley 1563 de 2012. Puede que Petro no sepa absolutamente nada de derecho, pero le recuerdo que mi designación como árbitro se hizo mediante sorteo", aseguró Vargas. Y agregó que el presidente Petro debería respetar la Constitución, la separación de poderes y a la rama judicial, puesto que tiene el deber de cumplir sus fallos y no incurrir permanentemente en desacato de sus decisiones. Y para todos ya es claro que Petro para nada respeta la rama judicial. De ahí su propuesta de elegir por voto popular a jueces y magistrados, seguramente avalados por el Pacto Histórico. Hacia allá probablemente iremos, tal como ocurrió en México. ¿Gustado Petro es este el acuerdo nacional del que tanto habla? En otro mensaje, el ex vicepresidente volvió a cuestionar a Petro. Lo que empezó no es el golpe blando, sino la dictadura de Petro contra cualquier decisión judicial convocando una movilización popular. A eso estamos condenados, aseguró Vargas Lleras. El presidente Gustavo Petro se habría despachado más temprano en contra del ex vicepresidente, en el que ya se había referido a un golpe de estado. Miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace el loto Vargas Lleras en la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, que no solo consolida la privatización de la justicia, sino que es palanca fuerte para la politización de la justicia pública, dijo el mandatario. Agregó que supuestamente no quieren un presidente democrático, que les haga juego a los negocios de la oligarquía de apeguidos. La contratación del gobierno debe abandonar este tipo de justicia privada para irimir sus pleitos, agregó Petro. Tras conocerse la decisión del CNE en contra de varios miembros de la campaña del presidente de Oswald XXI, el mandatario se despachó desde la vereda Las Peraza, en el Carmen de Viboral. Desde, Dodd insistió en la teoría del golpe de estado. Arremetió en contra a los magistrados del CNE y hasta llamó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, por el fallo que lo favoreció cuando fue suspendido e inhabilitado como alcalde de Bogotá por la Procuraduría. Petro convocó a movilizaciones, una de las estrategias a las que más ha recurrido en su carrera política. Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado. El presidente constitucional de Colombia, elegido por el voto popular, ordena a la fuerza pública no levantar una sola arma contra el pueblo. Vigo.